Ya todos los días vestidos y... Si... Ya, por ahí, que reclaman las diferencias... El día está más líquido, o sea... Aquí está... Ahí está por el... Quiero venir a pasear unos días acá. Si, claro. ¿Eso lo mandó a hacer usted? Si, los muchachos lo hacen. La gente viene a tomar sus fotografías ahí. Las chicharras de Siloé. ¿Está siguiendo más sol o agua? Agua. Un escándaro revertido. Si, una sola, no? Si. Pones a muchachos. Oiga. No digo que antes no se quedó a dormir, el dolor de eso. Si, mira que estoy muy pinchada. Si. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Se acogó? ¿Se acogó? ¿Se acogó? ¿Se acogó? ¿Se acogó? Pues el polvero también recogó. Ay, qué bebé lindo. Le hacemos un borrecito. Le voy a hacer un pocito así. Sí. Me. Le dojo. Me. Le dojo. Me. ¿Está conmigo? ¿Están? ¿Están muy llenados? Oh, no. ¿Están muy llenados? Quiero que no se haya años. No se olvide.